¿Y cuáles son los efectos que podría tener un dólar fuerte en la economía de Estados Unidos? Para hablar del tema, saludo en la línea a Alexis Milo, quien es economista en jefe de HSBC México. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes. Hola, Susana. Buenas tardes. Pues precisamente ayer el que está nominado como secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Stephen Nukin, dijo que un dólar excesivamente fuerte podría tener consecuencias en el corto plazo en la economía de Estados Unidos. Cuéntanos al respecto. Pues así es. Mira, lo que comentas ya se dio durante 2016. Ante la expectativa de que la Reserva Federal subiera su tasa de interés y que, por lo tanto, los instrumentos de corto plazo en dólares se volvieran más atractivos, pues fue fortaleciendo la moneda americana y esto se tradujo en una desaceleración de las exportaciones de ese país. No olvidemos que Estados Unidos tiene una economía muy abierta, que tiene un sector exportador fuerte. En la medida en que la moneda se aprecia, pues sus exportaciones pierden competitividad y esto, pues obviamente hace más lento el crecimiento de ese país. Es lo que algunos temen de que el dólar siguiera fortaleciéndose frente a otras divisas, pues que esto podría desacelerar el comercio exterior y lo que Estados Unidos vende fuera. Por su parte, Trump se ha mostrado preocupado por esta política de un dólar fuerte. ¿Cuáles son las acciones que podría llevar a cabo para evitar una afectación en la economía estadounidense? Pues mira, hay acciones por el lado de política monetaria, en donde, pues digamos, el gobierno federal de Estados Unidos tiene poca injerencia dada la independencia del Banco Central de ese país, la FED. Así es. A este respecto, pues la FED podría, digamos, aumentar la tasa de política más lentamente y de esta manera, pues, inducir una menor apreciación del dólar. Por la parte de la política fiscal, que eso sí es ámbito de la responsabilidad del gobierno federal de Estados Unidos, pues lo que se podría hacer es, pues, lo que de alguna manera ya han prometido, que es, pues, gastar más, ir por un déficit mayor vía gasto y vía una baja de impuestos, como lo ha prometido Donald Trump desde su campaña, y esto, pues, probablemente se traduciría en un dólar menos fuerte. Digamos que bajo estas dos grandes líneas podríamos tener las acciones de política económica en ese país. Y de esta manera, ¿el peso se vería beneficiado? Pues sí, el peso se vería beneficiado, aunque cabe recordar que lo que más ha afectado al peso ha sido la volatilidad internacional, la volatilidad que hemos visto en los mercados. Evidentemente, esto podría ayudar al peso. Por ejemplo, en estas tres días, en que, como tú mencionabas, en la introducción, el peso mexicano se recuperó frente al dólar, pues ha sido también como parte, pues, de una oleada de recuperación de las monedas de países emergentes. Sin embargo, dentro de este contexto, el peso fue de las que más se recuperaron. Así es. Bien, pues, gracias por este análisis, Alexis Milo, economista en jefe de HSBC. Seguimos muy atentos del comportamiento del peso frente al...